Las tres mejores alternativas a Lobo para ligar Lobo es una popular aplicación para ligar que fue lanzada en el año 2011 desde el comienzo ha destacado en el mercado por su herramienta de Live Radar es decir, permite a los usuarios ver quién está cerca y buscar coincidencias potenciales en el área cercana al registrarse los usuarios pueden crear un perfil detallado, subir fotos y escribir sus intereses y pasatiempo sin embargo, si estás buscando nuevas alternativas a esta aplicación a continuación te traemos tres excelentes opciones Número 1, Boo Boo es la primera alternativa que te traemos a la aplicación Lobo se encuentra disponible para usuarios Android y usuarios de iOS su enfoque de emparejamiento se basa en la compatibilidad entre usuarios a nivel psíquico al registrarse el usuario debe completar un test de personalidad detallado que evalúa rasgos y preferencias del usuario esto no solo ayuda a crear un perfil más completo sino que también permite que la aplicación sugiera coincidencias basadas en una verdadera compatibilidad psicológica por lo tanto, los perfiles de usuarios no solo contienen fotos y datos básicos sino que también incluyen descripciones detalladas de la personalidad del usuario Número 2, AstroKiss Match AstroKiss Match es una aplicación de cita vanguardista ya que incorpora la astrología como el núcleo de su proceso de emparejamiento para iniciar en la aplicación, los usuarios ingresan su fecha, hora y lugar de nacimiento al registrarse AstroKiss Match utiliza esta información para calcular el signo astrológico y la carta natal del usuario lo que le permite sugerir coincidencias que sean astrológicamente compatibles a partir de la carga de esta información, al entrar al perfil de otros usuarios puede ver su signo del zodíaco y las posibles compatibilidades con otros signos Por último, la aplicación ofrece horóscopos diarios personalizados y consejos de relación basados en los movimientos planetarios actuales y su impacto en cada signo zodiacal Número 3, Chat y Date Chat y Date es una aplicación para ligar que busca facilitar encuentros románticos Tiene un registro rápido en donde los usuarios pueden registrarse rápidamente utilizando sus cuentas de Facebook o Google En cuanto a su forma de emparejamiento, la aplicación utiliza principalmente dos métodos específicos El primero, es el sistema clásico de deslizamiento donde los usuarios pueden deslizar hacia la derecha si estás interesado en un perfil o hacia la izquierda si no lo están Cuando dos usuarios se deslizan mutuamente hacia la derecha, se produce un match y ambos pueden iniciar una conversación En segundo lugar, tiene una función de personas cercanas que permite a los usuarios ver quién está cerca de ellos en tiempo real Por último, para aumentar la seguridad, Chat y Date ofrecen un proceso de verificación de perfiles que asegura la veracidad de los usuarios Si estás buscando algo nuevo aparte del lobo, aquí te dejaremos 3 alternativas sorprendentes Si este video te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión